Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. En Colombia se conoce como la Flor Nacional la Orquídea Catrella Triane. Desde 1936, la orquídea es reconocida como la flor emblemática de Colombia, en nombre del colombiano José Jerónimo Triana. En ese mismo año, la orquídea además pasó a formar parte de los elementos nacionales, como el himno, la bandera, el escudo, la palma de cera y la esmeralda. Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil. Se reconoce a nivel mundial por la producción de café suave, flores esmeraldas, carbón, petróleo, tiene una biodiversidad en grupos taxonómicos de fauna y flora, típica en la zona ecuatorial en la que se encuentra. Existen entidades colombianas que tienen ejemplares bien cuidadas para multiplicarlas. La orquídea catleya está en peligro de extinción por destrucción de hábitat. ¿Sabías que Colombia tiene la mayor cantidad de orquídeas en su hábitat? Otra razón para seguirlas cuidando. Les gusta el ambiente colombiano. La orquídea catleya por su vistosidad es una de las orquídeas más vistosas de Colombia. Cada 22 de noviembre se celebra su Día Nacional. La orquídea ha sido elegida en honor al botánico colombiano nombrado José Jerónimo Triana, muy apreciado por su dedicación y trabajo. Además, luce la orquídea catleya en su pétalo central los colores de la bandera colombiana, otra opción para poderla elegir como flor nacional de Colombia. Estos contrastes entre el tono lila y los pétalos laterales y los sépalos hacen que sea la elegida como flor nacional de este país. Siendo oriunda de Tolima, Huila y Cundinamarca, donde se conoce esta hermosa flor como lirio de mayo o flor de mayo, se ha visto esta orquídea de forma espífita, aunque no se alimenta directamente de su huésped. Esta orquídea es nativa en Colombia. Ya habíamos indicado que debía de ser originaria de cada país para poder llamarse flor nacional. Esta hermosa flor se ha extendido hasta zonas ecuatorianas. Presenta una variedad de enormes formas y colores, desde el blanco puro hasta una gama de colores semialbas, rosa claro, colores oscuros y con manchas en los pétalos. Te daré algunos tips de cultivo. Las orquídeas aprecian los troncos porque acumulan líquidos a lo largo del mismo. A estos se les llama velo. Desinfectar el tronco o la zona donde vas a colocar tu catleya con canela ayudará. Las orquídeas no pueden estar en lugares donde estén afectados por hongos o plagas, ya que sus raíces se adhieren a esas ramas de los árboles. Puedes colocarle una liana hasta que eche raíces nuevas y las mismas estén adheridas al tronco. Estas crecen hasta donde reciben luz. Las orquídeas siempre buscarán la dirección a la luz. Es mejor que ellas mismas busquen la proporción de sol adecuada y no que nosotros la coloquemos en el sol directo, ya que esto puede quemar sus hojas. La forma de alimento de esta planta es a través del aire, la humedad y el efecto fotosíntesis que pueden provocar algunos árboles de hojas verdes. Estos reciban bastante humedad. A estas plantas les encanta. Por ello vamos a mantenerle la luz filtrada, un lugar húmedo, fresco, adecuado y todo estará listo para el cultivo de esta orquídea. Colombia me encantan las orquídeas. Por ello se caracteriza el canal mi diario de jardín con la orquídea garza. Es una hermosa orquídea en forma de garza. Dios bendiga tu tierra al igual que Dios bendiga la mía. Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país. Y así añadiremos la ficha informativa de la Flor Nacional. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este. ¡Gracias!